Hola gente de Bravísimo, yo soy Manuel Busquets y estoy en uno de los lugares que más me gusta en mi casa. Bienvenidos. Bienvenidos a Camelo, ese es el nombre de esta casa y esta es la parte campestre de la casa, venga. Como ustedes se dan cuenta, el símbolo de esta casa son los cartuchos gigantes, por eso una gran vitralista me hizo este bellísimo vitral. Y esta es la sala comedor de la casa donde me encuentro rodeado de las obras de mis amigos que más admiro. Aquí está Castel, aquí está el maestro Negret, la última obra de Felisa Burstein, Momo del Villar, Luis Caballero con su hermoso cuadro. Y esta es mi biblioteca donde tengo algunos de los trofeos que he ganado a lo largo de mi vida. Aquí está RCN como café, Caracol por toda una vida, las Indias Catalinas. Y acá tengo una placa que es muy querida para mí, porque yo tengo una fundación, la Fundación Planeta Niños. Y estuvimos tres años con los niños de San Cristóbal Sur. Allá y ellos me dieron esta placa que yo quiero mucho que dice, otorga a Manuel Busquets por el derroche de amor, compromiso y de conocimientos más queridos. Está naturalmente bravísimo. Y esta es mi habitación. Aquí es donde duermo y también estoy acompañado de cuadros de mis amigos. Nada mejor después de un día de ardua grabación que un delicioso jacuzzi mientras contemplas el cielo. Y este es uno de los lugares más importantes en mi vida. Aquí es la oficina de la Fundación Planeta Niños. Quienes quieran saber más de la Fundación, entren a mi página fundaplani.org. Y allí tienen toda la información que quieran de los talleres. Bueno, espero que les haya gustado mi casa. Ya saben, está a la orden, a la disposición todo este verde, todo este paisaje, toda esta vegetación para que ustedes la puedan oler y gozar cuando quieran venir. Gracias, bravísimo.